Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos ofertas y promociones Traemos nueva promoción hoy En este caso de la revista Mi Bebé y Yo Que vamos a poder conseguir de forma totalmente gratuita Y además participaremos en un sorteo De productos por valor de 700€ Entre ellos un año de comida Aero Baby Y un par de sillitas para nuestro coche Bien, vamos a hablar de esta promoción Pero antes recordaros como siempre Que en la descripción del vídeo Vais a tener un enlace hasta esta entrada de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas Chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando En este canal de Youtube A lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones de todo tipo Promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar La eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo El beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y ahora vamos ya Con esta buena promo De la mano de Mi bebé y yo Con la que vamos a poder Recibir de forma totalmente gratuita Las revistas de Mi bebé y yo Y además vamos a participar en el sorteo del mes Que es, a ver si lo pone aquí Tres sillas paseo Gavia Chili Silver Cross Estas que tenéis en pantalla Y aparte también podremos tener la oportunidad De participar en un año de alimentación Gratis Como veis de Ero Baby En la descripción del vídeo Como siempre vamos a tener un enlace Si hacemos clic a ese enlace Nos va a llevar hasta aquí Hasta la oferta Hasta el formulario A rellenar Donde tendremos que introducir Nuestros datos Nombre, apellidos, email Teléfono Fecha de cumpleaños Fecha prevista de parto O nacimiento de tu último bebé Donde queremos recibir La revista Mi bebé y yo Aceptar esto Leer esto Aceptáis también Que queréis participar en este sorteo Con estos productos fantásticos Y le dais a donde pone Enviar ¿Vale? Mirad el correo electrónico Por si os mandan un email Para que verifiquéis La participación Aquí vais a tener Las bases legales ¿Vale? Y el ganador mensual Lo vais a poder ver Aquí donde pone Ganadoras Sorteo Mi bebé y yo Y ya está Como veis Es una promoción Que me ha parecido muy interesante Creo que A una parte del canal Pues también le puede resultar Muy interesante Así que aprovecharlo Y disfrutarlo Nada más que añadir Simplemente Si te ha gustado el vídeo Como siempre Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte Al canal Para no perderte Ninguna de nuestras Novedades y promociones Estamos aquí En un ratito Ya mismo Con una nueva Adiós